¡Muy buenas a todos gente! ¡Makiñet! Bienvenidos a un nuevo combate del torneo en parejas que estamos haciendo en Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha. Combate de la fase 1 que va a enfrentar a Joaquín y Fidelius contra Carlos y Elena. Yo les deseo mucha suerte a ambas parejas, a vosotros que os lo paséis bien y gente ¡Empiece el combate! Carlos saca a su Dragonite y Elena empieza con Raichu mientras que Fidelius empieza con Gyarados y Joaquín lo hace con Manectric, un Manectric Shiny muy chulo. La habilidad de intimidación de Gyarados se activa, baja el ataque físico de Raichu que le da igual pero a Dragonite no le da tan igual. Manectric usa protección, se va a proteger de los ataques que usen sus rivales, se está protegiendo. Raichu usa Puño Trueno, activa la habilidad para rayos de Manectric, le sube el ataque especial. Gyarados usa Danza Dragón, se va a subir el ataque físico y la velocidad en un nivel, ahora ataca muy potente y muy veloz. Dragonite usa Barrera así que se va a subir la defensa física en dos niveles. La defensa de Dragonite sube mucho, Gyarados usa Cascada que va a ir directo a por Raichu y a pesar de ser neutro, con todo el ataque físico que tiene y la poquita defensa que tiene Raichu, es suficiente para tumbarlo de tan solo un golpe. Manectric usa poder oculto, lo más probable que sea de tipo hielo, es súper eficaz así que sí que es de tipo hielo, ha debilitado mucho. A Dragonite que ataca con lanzallamas para bajar un poco los PS de Manectric, Elena saca a su Lucario, Carlos retira a Dragonite del combate para sacar a su siguiente Pokémon que es Metagross. Dos Pokémon de tipo acero por parte de Carlos y Elena, un Metagross Shiny que también está muy muy chulo. La Manectricita reacciona a la Mega Pulsera de Joaquín así que vamos a ver a Mega Manectric por parte de Joaquín. Y Fidelius también tiene la habilidad Intimidación así que se va a activar, se activa con Lucario, le baja el ataque físico pero cuerpo puro de Metagross evita que bajen las características. Manectric es quien usa ahora de nuevo protección para protegerse de los ataques de los rivales pero sobre todo del potente terremoto que está usando su compañero Gyarados. Muy buena jugada, suficiente para tumbar a Lucario y para quitarle muchísima vida a ese Metagross que por lo que le ha quitado calculo que lleva a todos los EFs en defensa física. Entra Delfox por parte de Elena, la Metagrossita reacciona a la Mega Pulsera de Carlos así que también vamos a ver a Mega Metagross hoy aquí en el campo, en el torneo. Me alegra mucho ver a este Pokémon. Gyarados usa ahora protección, se va a proteger de los ataques de sus rivales y Manectric usa Chispazo. Gyarados se ha protegido, también muy bien hecho, se usa Chispazo ese Mega Manectric que tumba al Mega Metagross de Joaquín. También ha paralizado al Delfox de Elena así que le ha salido bien la jugada. El Delfox usa Anillo Igne, un ataque súper potente que tumba al Mega Manectric de Joaquín que va a tener que sacar a su siguiente Pokémon. El siguiente Pokémon es Garchón, un Pokémon que ya sabéis que está dentro de mis favoritos y Carlos saca a Jaulucha. Jaulucha Shiny que también me gusta muchísimo. Gyarados ataca con Cascada, un Cascada súper potente. Recordad que lleva un Danza Dragón en el cuerpo ese Gyarados. Le ha quitado muchísima vida a Jaulucha. Se activa la Valla Cidra de Jaulucha que le hace recuperar bastante vida aunque con Sustituto se la vuelve a reducir. Pero ahora está escondido detrás del Sustituto. Jaulucha ha esquivado el ataque Avalancha de parte de Garchón. Quien no lo esquiva es Delfox que se queda tan solo un par de PS más o menos. Jaulucha usa a Acróbata. Acróbata que va dirigido hacia Gyarados. Le quita muchísima vida, le ha quitado más de la mitad. Gyarados ataca con Cascada, ataque súper potente que va a por Jaulucha. Pero Jaulucha está detrás del Sustituto así que quien recibe ese Cascada es el Sustituto de Jaulucha que lo rompe. Gyarados usa Avalancha, ahora sí que no hay nadie detrás del Sustituto. Y va a hacerse un doble KO, tanto Jaulucha como Delfox. Ambos Pokémon caen debilitados. Delfox vuelve a la Pokéball de Elena, que a Elena no le quedan más Pokémon. Y Jaulucha vuelve a la Pokéball de Carlos. A Carlos que tan solamente le queda Dragonite muy, muy tocado de vida. Gyarados va a rematar a ese Dragonite de un Cascada. Súper potente ese Gyarados. Muy buen trabajo que ha hecho durante todo el combate. Al igual que su compañero Manectric y Joaquín y Fidelius se llevan la victoria. Muy buen combate por parte de los cuatro, gente. La verdad es que me ha sorprendido bastante como Joaquín y Fidelius han compenetrado a su Manectric y a su Gyarados. Cuando uno se protegía atacaba el otro y al revés. La verdad es que me ha sorprendido bastante. Ellos dos pasan a la siguiente fase del torneo, a la fase 2. En la cual se enfrentarán contra Álvaro Celdero y contra Donste280. Así que ya podéis hacer el combate y enviándolo en cuanto lo tengáis. La otra pareja que también está clasificada para la fase 2 del torneo son Toñi y Renzo. Que se enfrentarán contra David Ortiz y Revenant FQ. Así que también vosotros haced el combate y en cuanto lo tengáis me lo enviáis. Aún me faltan tres combates de la fase 1 por recibir. Así que gente, no os despistéis. Tenéis mucho cuidado. Haced el combate en cuanto podáis y en cuanto tengáis el código me lo enviáis. Así que gente, poquito más. Si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like. Comentadme qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.